¿Qué es la ciencia pura? Yo, como académica, como jurista y miembro de CUSA, estoy especialmente ilusionada en presentar dicha línea de divulgación a través de la organización de este evento. Contamos hoy en este estreno con un ilustre personaje, Juan Verde, ejemplo de una relación de éxito y armonía en la relación entre Estados Unidos y España en el campo de las ciencias sociales y las relaciones internacionales. Asesor económico y político de gobiernos e instituciones en España y en otros países, emprendedor y apasionado defensor de causas sociales en particular, pero no únicamente la defensa del medio ambiente. En este sentido, fundó y presidió el Climate Reality Project Spain, rama española del proyecto de lucha contra el cambio climático liderado por Al Gore, que todos conocemos. Como asesor político ha trabajado en las campañas del senador Ted Kennedy, el vicepresidente Al Gore, el senador John Kerry, los presidentes Bill Clinton y Barack Obama, y la exsecretaria de Estado y ahora posible candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, con la que actualmente está colaborando. Juan es licenciado en laude en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Boston, y máster de Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Pero no solo es un profesional con una impresionante carrera, como se acaba de evidenciar, sino también, y de lo que van a ser ustedes hoy testigos, un gran divulgador y una persona entrañable. Sin mayor dilación, les dejo con él, Juan. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer para mí estar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir. Yo lo cierto es que ni soy científico, ni soy tampoco miembro de ACUSA, y probablemente me hayan invitado a hablar sobre la sostenibilidad por una sencilla razón. Y me temo que tiene todo que ver con mi apellido. Con un apellido como Verde, creo que nací predestinado para hablar sobre la sostenibilidad. Lo cierto, el tema es extremadamente importante para mí. Creo, francamente, que estamos ante una coyuntura histórica, un momento sin igual. Donde estamos a las puertas de un nacimiento, muchos dirían ya, el inicio del desarrollo de un nuevo modelo económico mundial. Y creo, francamente, que estamos ante un momento de grandes oportunidades. Aquellas empresas, instituciones, pero también gobiernos y regiones incluso que entiendan que el conocimiento humano, la innovación, la ciencia, son la clave de la competitividad en el siglo XXI. Serán también las empresas que ganen esta carrera de la competitividad. Y eso es de lo que quiero hablar con todos ustedes. A nadie se le escapa que estamos ante un momento de, como mínimo, incertidumbre económica. En Latinoamérica en particular, los próximos 3-4 años serán años difíciles. Tiene todo que ver con el precio de los commodities, el descenso tan significativo de los precios del petróleo. Por supuesto, la crisis de Brasil. En Europa, seamos sinceros, no terminamos de retomar la senda del crecimiento. China, en particular, muestra señales de agotamiento económico o, al menos, de enfriamiento de su economía. Y, por consiguiente, hay muchísima gente, me temo que, detractores, digamos, del cambio climático, que dicen que en este momento de incertidumbre económica y de preocupación, no nos podemos permitir el lujo de ser verdes, de ser sostenibles. Y que en el momento que recuperemos la senda del crecimiento, en el momento que las cosas vayan mejor, podremos y deberíamos volver otra vez a ser y a pensar en la sostenibilidad. Yo, desde luego, no soy una de esas voces. Creo, francamente, que ese planteamiento es absurdo. Pero, para empezar, esas personas que le asignan el mismo valor o la misma importancia a la economía que al planeta, no dejan de entender que sin planeta no hay economía. Y, por consiguiente, el planteamiento no puede ser, desde luego, asignarle la misma responsabilidad. Como mínimo, deberíamos pensar que no tenemos por qué elegir en absoluto entre una cosa o la otra. De hecho, espero compartir con ustedes una serie de reflexiones, de análisis, objetivo, científico, que viene a entender que la verdadera ventaja competitiva de las empresas y de las regiones, de los países, es precisamente entender que estamos ante una oportunidad única, porque tendremos que ser más sostenibles en el futuro. Y para que eso ocurra, el papel de la ciencia, la innovación y la tecnología será determinante. A la hora de pensar sobre el momento actual por el que pasamos, pensé en que ya habíamos estado aquí antes. Y quiero compartir con ustedes una anécdota sobre lo que ocurrió en 1832 en Inglaterra. Estarán pensando que tiene que ver un debate en el Parlamento Británico con el momento actual. Y quisiera invitarlos a pensar que ese momento fue extremadamente interesante para la historia de Europa, para la historia de Inglaterra y, desde luego, me atrevería a decir que para el mundo. En 1832, en el Parlamento Británico, había un grupo de parlamentarios que decían que lo correcto, lo ético, lo moral, era abolir la esclavitud. Y, por otro lado, había un grupo de miembros del Parlamento que decían que era suicidio económico, entre comillas, el querer, de forma proactiva y voluntaria, acabar con lo que ellos creían que era su verdadera ventaja económica, la mano de obra gratis, la esclavitud. Y que en ese momento no podían permitirse el lujo de tomar esa decisión. Que cuando saliesen de la peor crisis económica que había vivido Inglaterra en 40, 50 años, ya volverían a pensar en las decisiones éticas. Al final, después de mucho debate, se tomó la decisión correcta, en mi opinión, y se decidió abolir la esclavitud. Fue un momento importantísimo para la historia de Inglaterra y del mundo, no solo porque se tomó la decisión más correcta, basándose en un criterio ético y moral. Fue un gran momento para Inglaterra, porque se crearon las condiciones propicias para que la innovación y el espíritu emprendedor pudiera florecer en el país, buscando una alternativa científica, tecnológica, a la mano de obra gratis. Los representantes de la sociedad civil tuvieron que trabajar codo a codo con los representantes del mundo académico, con los científicos, con los empresarios, con los representantes políticos, todos juntos, para crear las condiciones, para que la innovación pudiese florecer. Y a raíz de esa decisión, surgieron una serie de avances tecnológicos que dieron pie a la revolución industrial. Particularmente, la máquina de vapor, que a su vez dio nacimiento al ferrocarril y al transatlántico. Y que hizo que Inglaterra se convirtiera en la economía más potente que había visto el mundo hasta ese momento. Y creo, francamente, que estamos ante un momento muy similar, muy único, de coyuntura histórica donde tenemos que tomar una decisión sobre hacia dónde queremos ir y en el que no tenemos por qué elegir entre la decisión ética y la decisión económica y que van de la mano. Veamos cuál es el panorama actual y a qué me refiero cuando digo que estamos ante una situación actual. Esa es una serie de tendencias que están muy correlacionadas las unas con las otras. En primer lugar, hablemos rápidamente de lo que es la presión demográfica. Mi padre nació en 1945. Y en ese momento la población de la Tierra era de aproximadamente 1.800 millones de personas en el mundo. En una sola generación hemos pasado de ser 1.800 millones en 1945 a más de 2.300 en 1970. Actualmente somos ya más de 7.000 millones de personas en el mundo. Según los expertos, para el 2060-2070 pudiéramos llegar a ser 9.000 millones de personas. Al mismo tiempo veamos los indicadores económicos. Sea cual sea el indicador económico que queramos analizar durante los últimos 100 años, lo cierto es que, a pesar de las grandes dificultades y crisis que hemos sufrido económicas, guerras y demás, a la larga, durante los últimos 100 años, nos ha ido mejor económicamente hablando. Si analizamos el Producto Interior Bruto, si analizamos la renta per cápita, lo cierto es que cada vez ganamos más. Y cada vez queremos más. Y por último, una tendencia muy clara que tiene todo que ver con la demanda energética. Empezamos a ver una cierta correlación. Cada vez somos más. Cada vez queremos más. Y por consiguiente, cambian nuestros hábitos de consumo. Tenemos un coche y queremos un segundo. Incluso cambian nuestros hábitos de consumo de comida. Cada vez queremos comer más carne. Lo cual está muy bien. Pero no es sostenible. No es sostenible si tomamos en consideración lo que está pasando con la demanda energética. Cada vez demandamos más energía. Y esto simplemente no es sostenible. Según los expertos, si no hacemos algo al respecto, para el 2060 necesitaremos el equivalente a cuatro planetas en cuanto a recursos. Y eso no es sostenible. Por consiguiente, tendremos que cambiar, modificar nuestro comportamiento actual. Y para que eso ocurra, las cosas tienen que cambiar en el buen sentido de la palabra. He aquí las tres ideas principales de mi presentación. En primer lugar, que el debate sobre si existe o no el cambio climático es un debate absolutamente cerrado. La mayoría de las personas aquí son científicas. No tengo por qué. De hecho, quiero pasar aquí unos minutos porque verdaderamente lo que me importa es hablar de la segunda y tercera idea de mi presentación. Si el cambio climático es real, y lo es, por consiguiente tendremos que adaptarnos y vivir en un mundo de bajas emisiones. La buena noticia es que este proceso está ya en marcha. Y sorprendentemente, con muy buen juicio. Y en tercer lugar, que tendremos que ver una explosión sin precedente alguno en el desarrollo de la tecnología, la innovación, la ciencia y las tecnologías limpias, lo cual va a generar grandes oportunidades de negocio, de desarrollo, de inversión, no solo para las instituciones, los gobiernos, sino sobre todo para los emprendedores y, ¿por qué no?, para los innovadores y científicos como todos ustedes. Veamos la primera de estas tres ideas. Yo espero que ninguno de ustedes jamás tenga a un miembro de su familia enfermo. Pero si eso ocurriera, probablemente buscarían una segunda o tercera opinión médica. En el caso del mundo no hemos pedido una, ni dos, ni tres. El Panel Internacional de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha generado siete reportes distintos, en los cuales llega una conclusión relativamente básica. Y es que, con un 95% de probabilidades, el cambio climático no solo es real, sino que es la mano del hombre la que está acelerando ese proceso. Yo no sé ustedes, pero como mínimo, desde luego, me invita a pensar en que el cambio climático, dentro de la comunidad científica, es un tema cerrado. Pero es que es un tema cerrado ideológicamente hablando. Partidos de derecha, partidos de izquierda. El Partido Comunista en China, el mayor inversor en tecnologías limpias en el planeta hoy, es China. El cambio climático no entiende de ideología. Y desde luego, científicamente, desde un punto de vista objetivo, el debate ha terminado. Compartiré con ustedes unas rápidas pinceladas. Esto que ven aquí es un gráfico que muestra la concentración de los gases contaminantes principales en el medio ambiente en los últimos mil años. ¿Y qué pasa específicamente en esta línea roja, a raíz del desarrollo de la revolución industrial, donde somos capaces de desarrollar tecnología que, desafortunadamente, nos permite volcar miles de toneladas de contaminantes a la atmósfera al año? ¿Y qué pasa durante ese mismo periodo con el aumento de las temperaturas? Claramente una correlación directa. Y hay muchos detractores que dicen una y otra vez que esto es un ciclo normal, natural, que el planeta ya ha pasado por ciertos momentos de calentamiento global y que esto es algo, por consiguiente, natural y no preocupante. Y es verdad, esto que ven aquí es un gráfico de cuáles han sido los picos de calentamiento global durante los últimos 650.000 años. Y efectivamente vemos, el gráfico muestra diferentes momentos. Pero es que en los últimos 200 años jamás se había visto un ascenso, un incremento tan significativo de contaminación en la atmósfera. En 1950 pasamos todos los récords, este es el nivel en el 2014. Comparen lo que ha pasado en los últimos 100 años con el resto de los 650.000 años de los que tenemos conocimiento. Los últimos 14 años, esto es algo francamente interesante, los años más calurosos de la historia. Los 14 años más calurosos de la historia han ocurrido en los últimos 20 años. ¿Coincidencia? No lo creo. De hecho, el récord estuvo el año pasado en el 2015. Fue el año más caluroso del que se tiene registro. Pero es que en enero del 2016 se batieron todos los récords. Y según la comunidad científica, fue el enero más caluroso en la historia. Todos ustedes que viven en Nueva York, tuvimos una nevada importante en este invierno. Una. Esto que ven aquí, desde luego, preocupante, pero al mismo tiempo tampoco significa que se va a acabar el mundo, ni mucho menos. La línea negra es el nivel de concentración de ppm, las partículas por millón. ¿Y qué pasa aproximadamente en el 2020-2025? Se pasa el punto de no retorno. Y a partir de aquí, el aumento de las temperaturas a nivel mundial se da de una media entre 3 y 6 grados. Lo cual va a tener una serie de repercusiones, francamente, catastróficas. Pero no significa que el mundo desaparece, ni que el planeta deja de existir. El planeta seguirá aquí, como si nosotros. Tendremos que adaptarnos al cambio climático, tenemos que mitigar los efectos del cambio climático, y tendremos que ser más responsables con el cambio climático. Por consiguiente, creo que la comunidad científica claramente ha determinado que el cambio climático es real, y por consiguiente tendremos que adaptarnos y vivir en un mundo de bajas emisiones. La buena noticia, la que me llena de ilusión, de, de, de... Creo que, francamente, más que ilusión, es... Me llena de optimismo porque veo grandes oportunidades. Tiene todo que ver con el hecho de que este proceso ya ha empezado. Esto que ven aquí es un gráfico que muestra cuál ha sido el total de las inversiones en energías renovables en los últimos 11 años. En el año 2004, la inversión global mundial era de 62.000 millones de dólares en energías renovables. Miren las tasas de crecimiento. 42, 46, 36, 18... En la mitad de la peor crisis económica, seguimos creciendo. 0.8, 32%, 16... Un descenso en el 2012, 2013, que veremos más adelante y entendemos por qué ocurre. 8%, 16%, en el 2015 se vuelven a batir todos los récords. Se invirtieron 329.000 millones de dólares a nivel mundial en energías renovables. Veamos exactamente por región qué ha ocurrido en las tasas de crecimiento de esta gran inversión masiva. De hecho, jamás antes se había invertido tanto dinero en tan poco tiempo en un solo sector estratégico de la economía mundial, por ponerlo en términos comparativos. China ha crecido en esta última década en energías renovables un 3.131%. África, un 17.000%. Estados Unidos, un 433%. Latinoamérica, 1.033%. La India, 285%. Y el resto del mundo, un 200% a nivel mundial. Y este es tan solo el inicio de esta revolución verde. No es casualidad alguna que las 10 economías más importantes del mundo sean también las economías que más están invirtiendo en ciencia e innovación relacionada a la sostenibilidad. Estamos siendo testigos de lo que es una verdadera carrera por parte de la comunidad internacional por posicionarse en este sector tan importante de la economía. Miren los países que más están invirtiendo que son también los países, las economías más potentes del mundo. Y quisiera detenerme en el caso de Barack Obama. Yo tuve la inmensa fortuna de servir, de prestar... Estuve tres años en la administración de Obama en el que tuve la inmensa fortuna y honor de trabajar como subsecretario de comercio, como el equivalente secretario de Estado para Europa y llevé la relación comercial entre Estados Unidos y Europa. Y menciono esto porque les puedo asegurar que en la administración de Obama se lo creen y que se marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos a partir del 2008 y antes. Esta frase creo que lo resume muy bien cuál es la postura de la administración de Obama. Tenemos que apostar por la innovación. La nación que lidera el mundo en energías limpias liderará también la economía mundial en el siglo XXI. Cuando digo que se marca un antes y un después no es un decir, no es una promesa política. Vean los hechos. A partir del momento que el presidente Obama llega a la Casa Blanca se incrementó en más de 30 veces la generación de energía solar en Estados Unidos. Se triplicó la generación eólica. Estamos llevando a cabo la mayor inversión en I+, D+, y en la historia de Estados Unidos. De hecho, en Washington se le conoce como el nuevo proyecto Apolo. Haciendo referencia a lo que significó para Estados Unidos desde un punto de vista de innovación, de avance en la ciencia, de conocimiento humano, de emprendimiento, de tecnologías que cambiaron el mundo durante esa época de inversión para mandar un hombre a la luna. Proporcionalmente hablando, estamos invirtiendo más dinero hoy en innovación y tecnología de lo que se invirtió en los años 60. Tecnología han cambiado el mundo. El microchip, el wifi, el ordenador, por supuesto, GPS, nanotecnología, las energías renovables, todos estos avances tecnológicos que han cambiado el mundo, que han acelerado el conocimiento humano, surgen en ese periodo de gran inversión en conocimiento. Hemos pasado en cuanto a lo que es nuestra matriz energética de un 7% aproximadamente en el 2008, allá hoy un 13% del mix energético en Estados Unidos es hoy energías limpias. Gobernar es actuar, en mi opinión, con responsabilidad. El presupuesto de Estados Unidos, del Departamento de Energía, en el 2007, bajo la presidencia del presidente Bush, el presupuesto para financiar el despliegue de las energías renovables, era de 1.200 millones de dólares. En un país de 350 millones. Me atrevería a adivinar que probablemente se gastan más en material de oficina que en energías renovables en ese momento, en el 2007. Hemos pasado de 1.200 millones de dólares en el 2007, en el 2009 ya invertíamos 15.000 millones de dólares al año, y el año pasado, en el 2005, ya invertimos 64.000 millones de dólares. De 1.200 a 64.000 millones al año. El mix energético en el 2007 era de un 7%, para el 2025, siempre y cuando no gane el señor Trump, se da de un 25%, 25%, una cuarta parte de la energía, del mayor consumidor de energía del mundo que es Estados Unidos, se da como fuente principal una energía limpia. Ser verde tiene sentido, como bien decía alguien antes, don Ignacio, pero tiene sentido sobre todo y ante todo desde un punto de vista de rentabilidad económica. Esto que ves aquí es una comparativa entre los diferentes índices bursátiles, particularmente en rojo vemos el NEX, que es el índice bursátil que representa a las empresas responsables con el medio ambiente, en color azul ven cuál es el comportamiento, igual ha sido el comportamiento en los últimos 10 años, desde el 2003, un poquito más de hecho, del NASDAQ, que son las empresas de base tecnológica. Y luego comparado con el S&P 500, que es el índice bursal de las empresas más industriales y tradicionales. Lo que vemos por consiguiente es que durante la última década las empresas verdes, entre comillas, han crecido más, han crecido de forma más rápida y cuando llega la crisis pierden menos y se recuperan antes. Hay por supuesto en el 2012, 2013 un momento de incertidumbre en los mercados internacionales, pero veamos qué pasa desde 2013 a partir de esa crisis. Vuelven a retomar la hacienda del crecimiento de forma significativa, aceleran el crecimiento y en comparación a las demás ganan mucho más dinero. Tiene sentido desde un punto de vista de rentabilidad económica. Lo que verdaderamente sorprende es que esto no es un capricho de unos cuantos políticos, de un partido o de un color político a nivel mundial. En el año 2004 se invirtieron aproximadamente 243 mil millones de dólares. Perdón, invirtieron mucho más, no tengo las cifras exactas, pero el 62% fue inversión privada. 62% de la inversión mundial en energías renovables fue privada. ¿Por qué es importante? Yo no conozco a ningún banco, a ningún fondo de inversión y desde luego no conozco a ningún emprendedor ni empresario que le guste perder dinero. Todos invierten porque buscan una tasa de rentabilidad aceptable y esto desde luego es un gran indicador. Por consiguiente, esta revolución verde de la que hablo no es algo que va a ocurrir mañana, está ocurriendo, estamos siendo testigos de una verdadera revolución que define y redefine nuestro modelo económico actual. Para que esto siga avanzando, para que vivamos en un mundo de bajas emisiones, tendremos que vivir en un modelo económico más distinto o más diferente al actual, donde la innovación, la ciencia, los científicos juegan un papel absolutamente determinante determinante en este modelo económico. Yo he traído un pendrive con mi presentación y tiene aproximadamente una capacidad de almacenamiento de 5 gigas. Cuesta unos 5 dólares, 6 dólares, depende de dónde lo compres. hace 10 años ese mismo pendrive costaba 5 mil dólares. Cuando yo me gradué de la universidad, hace 25 años, a la universidad o a cualquier institución le hubiese costado 120 millones de dólares el desarrollar la capacidad de almacenamiento de datos equivalente a 5 gigas. La innovación reduce los precios y mejora la competitividad del mercado y eso es exactamente lo que está pasando en el mundo de las energías renovables y las tecnologías limpias. Este gráfico muestra cuál ha sido el crecimiento del sector termosolar. Aquí que no hay prensa o muy poca porque no está de moda decirlo ahora, pero yo estuve durante varios años en el Consejo de Avingoa, una empresa líder a nivel mundial en el sector de la energía termosolar. En el año 2012, hace cuatro años, no había verdaderamente un sector de la tecnología termosolar, pero resulta que hemos pasado de ser aproximadamente unos pocos en el mercado a ver una verdadera curva en constante aceleración en cuanto al desarrollo de la energía termosolar a nivel mundial en todos los países y en todas las regiones y pasamos de ser aproximadamente de haber generado aproximadamente 5.000 megavatios a lo que es hoy la termosolar más de 30.000 megavatios a nivel mundial. Lo mismo ha pasado con el precio de las placas fotovoltaicas que todos conocemos. Desde que salen al mercado en los años 70 hasta ahora han ido decreciendo a una media de un 10% anual. Es francamente interesante porque llega un momento en que ya hay una paridad entre la fotovoltaica y la electricidad producida a base de energías combustibles de combustibles fósiles y que ha pasado por consiguiente a la instalación los precios bajan y en el momento que se llega a esa paridad se dispara por completo de forma exponencial la capacidad instalada de la energía fotovoltaica. En el año 2002 la empresa McKinsey yo tuve la fortuna de trabajar por una filial de McKinsey al comienzo de mi carrera profesional y lo digo porque no se enteran de nada. Los consultores creen que saben mucho pero lo cierto es que a McKinsey le pagaron mucho dinero en el 2010 para que intentara adivinar cuál iba a ser el mercado fotovoltaico en el año 2010 y se calculó que se generaría aproximadamente a nivel mundial un gigavatio de energía. En el 2010 esa cifra se vio multiplicada por 17 y en el 2015 por 58 y en el 2016 un año más tarde esa cifra se vio multiplicada por 68. la energía eólica otro tanto todos recordamos en los años 80 los aerogeneradores las torres eólicas generaban aproximadamente medio megavatio de capacidad. hoy hay ya dos empresas dos empresas una alemana y una estadounidense que ya tienen en el mercado aerogeneradores que producen 10 megavatios en una sola torre 10 megavatios es energía suficiente en Estados Unidos que es el país que más consume energía per cápita suficiente para 10.000 hogares en una sola torre miren el tamaño de los aerogeneradores en los años 80 17 metros actualmente 127 metros mide el radio de las astas de uno de estos aerogeneradores más que el tamaño de un campo de fútbol miren las turbinas de viento lo que ha pasado a los precios desde los años 70 80 hasta ahora pero particularmente en los últimos 5 años han bajado casi un 40% los precios los paneles solares exactamente igual como mostré anteriormente han ido bajando año tras año de forma significativa pero vean lo que ha pasado en los últimos 5 años han bajado casi un 80% las placas fotovoltaicas que todos conocemos la generación eólica se ha multiplicado por 5 en los últimos 10 años un aumento del 44% del 2013 al 2014 y este año en el 2016 se espera que se vuelva a multiplicar por 2 la capacidad mundial otro ejemplo de la capacidad eólica lo vimos antes en la capacidad solar ese mismo estudio de McKinsey decía que en el 2010 el mundo sería capaz de generar unos 30 gigavatios a nivel mundial en el 2015 se generaron 435 gigavatios se multiplicó esa cifra casi por 15 esto que ven aquí es la el histórico de las de las energías de la electricidad renovable el histórico desde el 2005 hasta el 2015 y cuál es la proyección la parte interesante es que si esto no se equivoca y desde luego hasta ahora hemos visto que siempre se han quedado cortas las predicciones para el año 2020 faltan 4 años prácticamente el 27 28% de la generación de electricidad mundial serán energías renovables y esto no es un tema de las energías renovables la eólica versus la termosolar o incluso la fotovoltaica está ocurriendo en todo lo que tiene que ver con la tecnología y la ciencia asociada al sector de la sostenibilidad como modelo económico esto que ven aquí es que ha pasado a los precios de las bombillas LED desde que salen al mercado los años 70 hasta ahora al igual que los otros vemos un descenso absolutamente progresivo significativo año tras año el rendimiento de las bombillas LED quiero hacer una pequeña pausa y hacer una comparación esto básicamente es una comparación en cuanto al consumo de las bombillas que conocemos la incandescente tradicional halógeno fluorescente y veamos el LED la comparación entre una bombilla tradicional en cuanto al consumo energético y una bombilla de LED es de 83% menos de energía y veamos ahora una comparativa del ciclo de vida de estas bombillas entre una bombilla tradicional que dura aproximadamente mil horas o una bombilla LED que dura 30 mil horas hay una diferencia de 29 mil por ciento esto tiene sentido desde un punto de vista económico ¿qué ha pasado con las baterías y el almacenamiento de la energía que supuestamente era la gran asignatura pendiente de las renovables? exactamente lo mismo la compañía Tesla el año pasado sacó al mercado una batería que te permite almacenar la energía que produces en tus propias placas fotovoltaicas en tu casa y poder utilizarla y en teoría para el año que viene sacará la versión número 2 que te va a permitir salirte de la red eléctrica si así lo deseas esto no es ciencia ficción está ocurriendo y quiero hacer una analogía si me lo permiten una comparativa entre un sector que ya pasó por esta transformación y el sector de las renovables hablo del sector de las telecomunicaciones todos hoy muy jóvenes yo tengo 45 años pero recuerdo haber tenido esos teléfonos ¿se acordáis? lo llamábamos los ladrillos el teléfono enorme este que era ineficiente que se acababa la batería era carísimo vean cuál ha sido el comportamiento de los precios de la tecnología móvil versus la telefonía fija en los últimos 25 años hoy hay prácticamente una paridad entre lo que le cuesta a una empresa por una llamada en la telefonía fija y la telefonía móvil los precios cayeron de una forma estrepitosa gracias a esta innovación científica y tecnológica pero la parte interesante es que la calidad siguió aumentando de forma exponencial el mercado se volvió mucho más competitivo los países pobres sin acceso a estas grandes infraestructuras que se necesitaban antes para llevar la telefonía al interior del país por ejemplo son capaces de saltar directamente a una tecnología nueva sin tener que invertir en la infraestructura tradicional que es lo que está pasando también con las energías renovables antes para llevar la electricidad al interior de un país tenías que invertir miles de millones de dólares en infraestructuras entendido eléctrico hoy estamos siendo testigos a una verdadera revolución en los países emergentes donde son capaces de crear micro redes gracias a las energías renovables en 1980 McKinsey otra vez predijo que para el año 2000 habría 900.000 usuarios de telefonía móvil McKinsey en 1980 dijo que para el año 2000 se venderían 900.000 teléfonos móviles se vendieron 900.000 teléfonos en los primeros tres días del año 2000 hoy hay ya más teléfonos móviles que personas en el planeta hay aproximadamente 7.800 líneas de teléfono móvil en el mundo en una población de aproximadamente 7.100 no hay que reinventar la rueda lo que pasó con la telefonía móvil es exactamente lo que está pasando con las energías renovables Alemania todos hablamos de la gran revolución de la tecnología solar en España lo cierto es que el líder de generación de energía solar fotovoltaica en el mundo es Alemania todos los que están en Alemania saben que es un país gris simpaticísima la gente pero nublado la mayor parte del tiempo y son capaces de generar más electricidad que ningún otro país en Europa miren lo que ha pasado a la tarifa cuando haces una comparativa entre la tarifa y le quitas las subvenciones a la tarifa solar con lo que cuesta generar electricidad con combustibles fósiles ya se ha pasado la barrera de la paridad y es hoy más barato hacer lo que es la tarifa importar el petróleo en Alemania hablemos ahora de la eficiencia energética yo creo que es ese como dicen los americanos el gorila de 800 kilos que entra a la habitación en el que nadie habla pero está ahí todos hablamos de la energía renovable pero es que la eficiencia energética es la clave no podemos seguir consumiendo no podemos seguir generando electricidad o generando energía y no pensar en la eficiencia energética la gran noticia la que se nos debe llenar de ilusión y optimismo tiene todo que ver con que las nuevas políticas de eficiencia implican ahorro generan puestos de trabajo por cierto tipo de trabajo fantástico con mayor capacitación con mayor formación con empleados mejor y más educados tipo de empleo que no se te va mañana a India a Brasil o a otros mercados donde la mano de obra es barata donde necesitas un nivel de tecnólogos absolutamente superior pero la parte más interesante es esto una empresa hoy adoptando ciertas medidas tecnológicas básicas en el mercado puede bajar la factura de la electricidad en un 50% o bajar el consumo de agua en un 40% y eso significa mayor rentabilidad significa mayor competitividad sobre todo para aquellas empresas que están en sectores industriales que requieren de muchísima energía ejecutando las recomendaciones de la agencia internacional de la energía se podría reducir hoy hasta un 17% del consumo mundial de la energía el consumo fantasma es lo que hacemos todos y no deberíamos hacer que es dejar el cargador por la noche o dejar la televisión encendida en modo de stand by solamente con una tecnología muy sencilla y barata que se puede comprar hoy en cualquier tienda eliminando el consumo fantasma seríamos capaces de ahorrar entre comillas entre un 7 y un 11% de la electricidad pero esto significa no es ahorrar solamente es mayor rentabilidad para las casas para las empresas la eficiencia energética libera recursos para invertir en el desarrollo de los gobiernos y apuesta por los sectores de futuro por los sectores que logran aumentar la competitividad y mejoran la economía biocombustibles otro tanto los biocombustibles de primera generación que todos conocíamos es utilizar la paja utilizar el trigo los cereales para generar biocombustibles para generar cualquier tipo de gasolina diésel etcétera eso tiene los días contados el mundo finalmente a raíz del acuerdo de París hace tan solo tres meses ha llegado a la conclusión de que tenemos que empezar a apostar por los biocombustibles de segunda y tercera generación segunda generación como saben todos ustedes son los combustibles que se generan con fuentes que no tengan nada que ver con la cadena alimenticia puedes invertir en algas puedes invertir en jatrofa que es un matorral que crece en zonas semiáridas que te da cuatro o cinco cosechas al año y que te permite generar biocombustibles a Bengoa tiene en Estados Unidos una planta funcionando hoy la única en el mundo en la que invirtió 930 millones de dólares nadie invierte casi mil millones de dólares en una planta si no crees que es rentable donde hoy en Estados Unidos en el estado de Kansas hay una planta que permite transformar la basura en gasolina y es una realidad y está ganando dinero miren la proyección de cara al futuro de lo que es el mercado de los biocombustibles hoy a nivel mundial en el 2013 era de 125 mil millones de dólares en el 2020 siete años más tarde se duplica el mercado siendo ya el tamaño del mercado de más de 220 mil millones de dólares tecnologías verdes ahí podríamos estar aquí toda la noche pero ejemplos claros productos químicos el desarrollo y la aplicación de productos químicos y procesos que eliminan el uso de sustancias nocivas para el medio ambiente tratamiento de aguas residuales gestión de vertidos y residuos limpieza de catástrofes medioambientales estos son los sectores del futuro construcción de edificios inteligentes que apuestan por la eficiencia energética que apuestan por la robótica que utilizan el conocimiento humano para ser más coquenos para ser más eficaces los productos de consumo ecológico el almacenamiento de energía yo mi mujer está aquí y nos acabamos de comprar un coche híbrido hace tres años lo intenté comprar y desistí de la idea habían en el mercado cuatro modelos ¿saben ustedes cuál fue el problema que tuvimos este año? que había más de 30 modelos y no teníamos tiempo de verlos y analizarlos y compararlos todos se ha ocurrido en tres años el almacenamiento de la energía ha dado un salto exponencial la nanotecnología aplicada a las energías renovables el ecodiseño si eres arquitecto si eres diseñador tienes que estar pensando en cómo están cambiando los hábitos de consumo de las personas pero cómo están contestando los mercados a lo que es el ecodiseño control y prevención del calentamiento global cualquier tipo de tecnología que implementa soluciones tecnológicas para capturar CO2 o para almacenar la energía les hablo de un caso muy específico en Argentina tiene nuevo presidente el señor Macri yo no entro en ideología si es bueno o malo lo que sí quiero decirles es que como mínimo tuvo la visión de entender que para llegar a la presidencia de Estados Unidos tenía que hacer una buena labor como alcalde de Buenos Aires y con una serie de medidas una serie de resultados claros y contundentes logró convencer a la población de que era un buen gestor de los recursos públicos veamos una de esas decisiones decidió cambiar todo el sistema de iluminación pública de una ciudad tan grande como Buenos Aires financiada por un fondo de inversión no puso un céntimo el ayuntamiento vino un fondo de inversión le llevó a cabo toda la transformación tecnológica cambiando todas las luces y la luminaria de una ciudad como Buenos Aires y el banco se cobra del ahorro que le genera mitad del ahorro para mí como banco mitad para usted como ayuntamiento ya se ha generado un ahorro superior al 50% del consumo energético de la ciudad 50% en apenas dos años y esperan llegar a un 80% de mejora en cuanto al consumo energético antes se gastaban 100 millones ahora se van a gastar 20 millones mayor eficiencia yo no sabía esto ¿saben ustedes cuál es el mayor coste del sistema de iluminación pública de una ciudad? no es el consumo energético es lo que le cuesta a un ayuntamiento cambiar las bombillas tener a las cuadrillas cientos y cientos de cuadrillas de personas que van todos los días con una escalerita y se cae tienen que indemnizarlo no pueden subir las escaleras y van a buscar la trabombilla se le olvidó una persona la eficiencia el coche el transporte la logística es carísimo tener a todo un ejército de personas cambiando la iluminación y por supuesto el tiempo que te dura la iluminación miren la diferencia el antes y el después en cuanto a la iluminación de la ciudad han logrado bajar entre un 30 y un 40% los costes de mantenimiento de la ciudad solamente con esta medida mayor poder lumínico eso desde luego tuvo mucho que ver con la victoria por consiguiente me atrevería a decir que desde luego los políticos se están dando cuenta de algo que para ellos es intuitivo y natural y es que solo los resultados valen cuando se trata de posicionar a un candidato en el panorama político si ustedes no creen absolutamente nada de lo que les he dicho hasta ahora si quieren cuestionar la evidencia científica si verdaderamente los números no le dicen nada y lo dudo porque son la mayoría científicos espero que me crean por la parte que a mí me toca de asesor político espero que me crean por esto ha cambiado la opinión y hay una demanda social que no había antes hacia los políticos y hacia las empresas para que tomen medidas con el cambio climático el Pew Research que es un think tank un tanque de pensamiento un centro de investigación social en Washington uno de los más prestigiosos de Estados Unidos llevó a cabo un gran estudio a nivel mundial para entender cuál era la preocupación mundial en cuanto a los desafíos globales para el planeta esto que ven en gris son todos los países para los cuales la preocupación número uno es el cambio climático en rojo Europa y Estados Unidos el cambio climático es el número dos el número uno es ISIS movimientos terroristas pero el número dos es el cambio climático hoy por hoy cuando acumulas cuando sumas la población mundial que está más preocupada por el cambio climático es el segmento número uno a nivel mundial por consiguiente lo que estamos viendo es que por primera vez la preocupación mundial en cuanto a desafíos globales se ha convertido en el cambio climático por cierto no sé si le llama la atención el hecho de que países pobres en África o en Latinoamérica o en Asia muestren mayor responsabilidad o que muestren mayor preocupación en cuanto al cambio climático yo no me lo creía es más les confieso que pedí hablar con los investigadores del Pew Research y les hice la pregunta mira no me creo que un señor en Brasil que no tiene que darle comer a sus hijos está más preocupado por el cambio climático que por la economía la respuesta fue francamente reveladora para mí me dijo ¿tú dónde vives? dije Nueva York fenomenal tú cuando tienes calor pones el aire acondicionado cuando tienes frío perdón cuando tienes calor pones la calefacción cuando tienes frío pones el aire acondicionado pero es que la gente en estos países están sufriendo el cambio climático de forma directa es que los agricultores están viendo de primera mano cómo están cambiando las temporadas en las que tienen que plantar están siendo víctimas de los grandes cambios y catástrofes climatológicas ellos a ninguno de ellos probablemente no entiendan la evidencia científica del IPCC probablemente ni siquiera entiendan el concepto de cambio climático pero saben muy bien que algo está pasando y por otro lado que la gente en estos países tienen una relación con la naturaleza mucho más cercana que la nuestra que vivimos en ciudades que vivimos en islas ven y sienten y viven la naturaleza de forma cotidiana esto es un estudio que hizo Abbas Media no sé cuántos de ustedes conocen Abbas Media es el tercer grupo de medios del mundo en España se llaman Media Planning hizo una encuesta a nivel mundial en 37 países para entender cuál era la preocupación de la ciudadanía sobre el cambio climático el 85% de los consumidores a nivel global consideran que las compañías y los gobiernos deberían implicarse más a la hora de luchar contra el cambio climático y si yo fuese un asesor de un político le diría oye interpreta esto de manera muy muy cuidadosa amigo porque lo que te está diciendo es que si no haces nada para combatir el cambio climático o que te perciban como un defensor del cambio climático te van a castigar o recompensar en las urnas y si eres un empresario has de entender claramente bien que te van a culpar a ti si no haces nada un 53% de los consumidores a nivel global estarían dispuestos a pagar hasta un 10% más 53% pagarían 10% más por productos responsables con el medio ambiente el 92% preferiría productos ecológicos al mismo o igual precio una lechuga que te la venden que viene de la China o una lechuga de un mercado local el 92% está dispuesto a comprarte la tuya si es ecológica hablemos de una oportunidad de negocio para los emprendedores para los científicos eso sí significa que si somos capaces de desarrollar innovación tecnología que nos permita producir productos y ofrecer servicios responsables con el medio ambiente nos quedaremos con el mercado el 44% castigaría a las empresas responsables con el medio ambiente no voy a entrar en más detalle la verdad es que las encuestas son absolutamente categóricamente convincentes desde cualquier punto de vista a pesar de la crisis económica en Europa a pesar de la crisis económica en España en Latinoamérica a la gente le sigue preocupando el cambio climático y sin embargo los gobernantes no lo están reflejando en sus actuaciones por consiguiente para ir terminando reflexiones con las que nos deberíamos quedar todos hoy preguntas que son extremadamente importantes y que requieren de respuestas que en gran medida la comunidad científica tendrá que aportar ¿dónde están los nuevos motores de la nueva economía? ¿dónde están esos yacimientos de empleo nuevos? ¿cómo serán las ciudades del futuro? ¿cómo hacer de ellas un espacio para vivir con mayor calidad de vida? ¿qué tipo de planificación urbana debemos tener en mente? ¿qué políticas públicas podemos seguir desarrollando para acelerar para premiar el desarrollo y la innovación en este sector? ¿qué papel jugará la ciencia y la innovación en este nuevo modelo económico? Por primera vez la ciencia está al volante de un modelo económico el conocimiento humano ¿cuál será el impacto ante el electorado para los políticos y las empresas que no quieran entender esta nueva realidad? Quiero dejarlos con una idea una reflexión en la antigua mitología griega tenían dos palabras para hablar o para referirse al tiempo hablaban del concepto del tiempo que todos conocemos cronos el tiempo lineal el tiempo que se puede medir un día un año un siglo lo puedes cuantificar y medir pero luego hablaban con una maravillosa palabra que era kairos para hablar o referirse al tiempo del cambio el tiempo de la oportunidad cuando algo ocurre todo cambia y ya nada será igual cuatro jóvenes deciden manifestarse en una plaza pública convocan a través de las redes sociales a sus amigos simpatizantes voluntarios de la noche a la mañana se convocan a miles a cientos de miles de personas se inicia una revolución social todo cambia ya nada será igual en ese país llevamos toda la vida trabajando en alcanzar ese phd ese doctorado para llegar a alcanzarlo todo cambia para ti ya tu vida no será igual yo soy padre de dos hijos mi momento kairos fue el momento que nacieron mis hijos el momento del cambio el momento de la oportunidad la pregunta no es en absoluto si estamos o no ante un momento kairos lo estamos el que no quiera verlo es porque tiene una visión autoinducida y miope de lo que es el futuro la evidencia está ahí estamos ante un momento kairos la pregunta con la que los quiero dejar a todos ustedes es en primer lugar si seremos capaces de entender o no que al igual que ocurrió ante la revolución industrial y en Inglaterra no tenemos por qué elegir entre la prioridad de la economía o la prioridad del planeta que tienen y deben ir de la mano si seremos capaces de entender o no que por primera vez en mucho tiempo el conocimiento humano la innovación y la ciencia son la clave de la competitividad de este nuevo modelo económico y por último si seremos capaces de entender que esto tiene sentido por supuesto desde un punto de vista ético por supuesto desde un punto de vista moral pero sobre todo tiene sentido para nuestros hijos y para las futuras generaciones muchas gracias espero que tengan preguntas de lo contrario están aburridísimos quieren irse todos muchísimas gracias Juan por una charla fascinante vamos a pasar los micrófonos levantando la mano que tengas preguntas aquí está la primera hola Juan decías antes que había algún periodista en la sala bueno yo soy uno de ellos me quiero referir a la primera parte de tu discurso a esa foto con Obama todo lo que dice Obama de innovación de liderazgo a través de la innovación lo han implantado a través del programa de STEM ahora ya con la quería saber hasta qué punto para ti ese programa es importante y dos cómo es posible que en Estados Unidos esté desarrollando este programa y España que venimos de las elecciones pues el debate esté girando en 2016 en torno a la religión si ya metemos o sacamos del sistema educativo ¿qué no estamos haciendo bien en España? muy buena pregunta como buen periodista intentas que me manifieste de una forma u otra sobre una política buena o mala y no voy a pedir perdón por ello soy muy crítico la verdad en cuanto a lo que ha pasado en España creo que no tiene sentido el que hayamos dejado de invertir en innovación en tecnología en ciencia en educación cuando hemos visto que en Estados Unidos cuando llegó la peor crisis económica que había visto este país desde la gran depresión de los años 30 lejos de mostrar miedo lo que hicimos fue multiplicar de forma exponencial la inversión en capital humano por consiguiente creo que ha sido un error garrafal del PP habiendo dicho eso creo que han hecho cosas fantásticas han sacado al país de una severa y absolutamente preocupante recesión económica y han hecho cosas muy bien pero ahí se han equivocado y desde luego se han equivocado en el momento que hemos pasado de liderar el mundo en innovación tecnológica en un sector de futuro a estar ahora ya no atrasados sino estar tomando decisiones que van en contra del sentido común como es sin ir más lejos ponerle impuestos al sol acabar con el autoconsumo todos los países en mi opinión que tienen un poquito de sentido común están creando fórmulas para incentivar el desarrollo de las renovables y nosotros lejos de hacerle eso estamos penalizando a cualquier persona que tenga un poquito de valentía y quiera fomentar el autoconsumo entonces no pido perdón por ello creo que se han equivocado si esa es la parte de tu pregunta en cuanto a Estados Unidos lo que han hecho Estados Unidos en mi opinión ha sido clave no veremos los resultados hasta dentro de 15 o 20 años pero los veremos el antes y el después que mencionaba anteriormente con evidencia con números con cifras con datos y estadísticas habla por sí solo Estados Unidos ha dejado de ser en 8 años un importador de combustibles fósiles a ser un exportador de energía en 8 años hoy Estados Unidos es autosuficiente no sé cuántos de ustedes lo saben tiene mucho que ver con el shell gas tiene mucho que ver con tecnologías que para mí la nuclear etcétera pero somos autosuficientes y tenemos una visión de futuro creo en cuanto a la innovación y la ciencia y solo entendiendo eso seremos capaces de liderar la economía mundial en el siglo XXI alguien me preguntaba el otro día si acaso no le tengo miedo a China como una economía pujante que podría acabar con Estados Unidos la verdad que algo de preocupación tengo pero oí un discurso de un profesor de la Universidad de Harvard que dijo algo interesantísimo y dijo hablaba del soft power del poder blando de Estados Unidos que a lo mejor no se puede cuantificar en indicadores económicos pero decía un empresario chino que le vaya muy bien económicamente ¿dónde quiere mandar a su hijo a estudiar? ¿en China o a Estados Unidos? ¿dónde están los centros de innovación? ¿dónde están los centros tecnológicos más avanzados? ¿dónde están los Silicon Valley? es más si tienes una inversión y un dinero ¿dónde quieres tener un piso? ¿en Nueva York o en Pekín? mientras sigamos apostando en Europa y en Estados Unidos por el conocimiento humano por la innovación y reconozcamos que mi iPhone que es fantástico me da igual donde se produzca lo importante es ser dueños de la propiedad intelectual dueños del conocimiento que hay detrás de este aparato que se va a renovar cada seis meses y donde la clave de la competitividad es la innovación continua hace una sola generación en Burgos o en Valencia o en Canarias donde soy yo una persona podía innovar una sola vez y de esa innovación de una fábrica de pepinos o de fiambres vivían él y la segunda y tercera generación hoy no hoy la innovación es continua porque tiene que ser continua porque hay un señor en un garaje en la India en Silicon Valley o en París que le puede quitar el mercado y donde tenemos que entender que la innovación es ante todo y sobre todo una apuesta por el conocimiento humano y por consiguiente estoy muy ilusionado habiendo dicho eso de los 17 candidatos republicanos ni uno cree en el cambio climático pero bueno no hay país perfecto y desde luego es algo sobre lo que tenemos que pensar hay un momento también de gran y posible cambio por cierto yo no sé la fuente más objetiva claramente lo reconozco pero estamos ante un momento preocupante prometo no extenderme tanto en la respuesta pero que me tocaste ahí algo hola no sé si funciona así suscribo tus reflexiones sobre Mackenzie no cierta nunca nada lo que he visto es que toda la charla ha sido sobre el consumo energético y hemos pasado de fósiles o energías contaminantes a energías limpias pero yo no soy nada optimista porque vamos a consumir más energía da igual de donde venga porque el consumidor no está concienciado en la importancia de ser un consumidor responsable cada vez se consume más en Nueva York consume muchísima ropa muchísimos plásticos estamos tendiendo este modelo a todo el mundo entonces mi reflexión es me da igual de donde venga la energía si al final lo que hacemos es consumir muchísimos recursos tú apostabas en que la iniciativa esté en las empresas privadas incluso el gobierno apoya este tipo de iniciativas del cambio de tipo de energía pero no veo ninguna iniciativa en concienciar al consumidor entonces para que haya un menor consumo de recursos tiene que haber menos consumo y eso al fin y al cabo impactaría la economía es algo que los gobiernos están pensando pregunta fácil no tiene ninguna no estoy de acuerdo contigo creo que hay motivos para mostrarnos optimistas creo que si piensas en donde estábamos hace 8 años y donde estamos ahora a mi por lo menos me llena de ilusión y creo que es el principio estamos empezando a rascar la superficie de lo que es verdaderamente una revolución tecnológica que va a dar soluciones a muchos de esos retos desde luego seguir buscando alternativas a la producción de energía de por si es una visión que no tiene lógica lo que tenemos que hacer como tú bien indicas es cambiar el comportamiento apostar por campañas de educación de concienciación y lo estamos haciendo ¿cuántos de ustedes tienen hijos? pregúntenles a sus hijos y lo verán desde desde pequeños empiezan a corregirme a mí yo me considero ecológico no tanto como mi mujer pero desde luego lo suficiente con un apellido como verde la nueva generación tiene una visión que no teníamos nosotros no están contaminados como nosotros y eso desde luego es algo por lo que por lo que debemos estar muy agradecidos pero sobre todo sobre todo para mí el motivo por el cual debemos estar ilusionados con el futuro que se avecina tiene que ver con la inversión del sector privado ¿de acuerdo? llámame capitalista llámame absolutamente lo que quieras egoísta pero en el momento que las empresas empiezan a invertir en el momento que tiene rentabilidad una inversión responsable en el momento que la innovación y la tecnología se buscan se premian se desarrollan para dar soluciones a esos retos que tú mencionas probablemente veamos un cambio de curso un cambio radical un nuevo planteamiento y eso desde luego pasa por la responsabilidad de los ciudadanos no quiero quitarla una de las cifras que no mencioné anteriormente era que vimos que el 82% de las personas decían que la responsabilidad debería ser de los gobiernos y de las empresas wow eso nos dice que no reconocen la responsabilidad individual o sea esto es culpa de las empresas pero ¿y tú qué? ¿dónde está tu responsabilidad? empieza aquí empieza en un sitio como este empieza en el mensaje que tiene que divulgarse y para ello este tipo de charlas este tipo de iniciativas son las que realmente tienen sentido sobre todo porque esto es inevitable esto espero haberlos convencido de que es un tema de velocidad no de dirección el mundo tiene que ser más verde más ecológico más responsable con el medio ambiente nos va la vida en ello la pregunta es ¿llegaremos a tiempo? ¿esos cambios se llevarán a cabo a la velocidad que todos deseamos y que deberíamos? a lo mejor a lo mejor no significará que necesitaremos más tecnología más innovación y que tendremos que obviamente vivir con las consecuencias de esa falta de responsabilidad pero es un tema de velocidad no de dirección la pregunta es al principio de la exposición has puesto un gráfico en el que en 2015 me parece se está buscando el pico del calentamiento del planeta y luego la mayoría de la situación estaba basada en el incremento y en el crecimiento potencial de inversiones en energía renovables quiere decir que hay un gap todavía muy importante que el crecimiento del calentamiento del planeta no es debido a las energías no, no a ver creo que son si me lo permites son dos conclusiones totalmente distintas la evidencia científica muestra que estamos ante un punto de no retorno a partir del 2020 2022 algunos dicen 2018 y eso desde luego es para mí la conclusión que nos debería llevar es que si eso es cierto tendremos que vivir en un mundo muy distinto al actual un mundo en el que va a necesitar de más y más energía renovable de hecho el IPCC dice que para el año 2020 o 2025 necesitaremos cuatro veces más la generación de energía renovable de lo que tenemos o estamos proyectando lo cual te dice que hay un déficit por supuesto pero yo no diría en absoluto que hemos invertido tanto en renovables que ya no tenemos que preocuparnos del consumo si es eso lo que estás o no te nota no, no, no es parte de eso pero yo creo que el lab ha hecho una parte así y la otra ha hecho mucho más así en cuanto al calentamiento el año pasado en el 2000 hay que invertir mucho más en eficiencia energética en tecnologías verdes de las que mencioné anteriormente de hecho el año pasado en el 2015 por primera vez se generó se invirtió más en generación de energía renovable que en generación de energía fósil este año 2015 fue la primera vez y el 2016 va a ser por segunda vez según todos los expertos y veremos como el crecimiento ahora va a estar en nuevos sectores yo creo que gobernar como decía antes en el caso de Obama yo no soy la fuente más objetiva fue parte de su gobierno pero creo que ha mostrado una gran valentía y te digo por qué cuando llega al poder decide enfrentarse a uno de los lobbies más importantes que es la sanidad privada que en este país representa un 12 o un 13% del PIB la campaña del 2008 se financió con 925 millones de dólares el lobby de la sanidad privada en Estados Unidos se gastó 1200 millones de dólares en intentar matar el proyecto de ley de la reforma sanitaria en Estados Unidos luego dijo bueno ¿con quién me meto ahora? y decidió meterse con el sector de petróleo donde decidió que la prioridad tenía que ser las energías renovables la eficiencia energética y esta gran inversión en capital humano en innovación en ciencia de cara al futuro luego se metió ¿con quién me meto ahora? y se metió con el lobby del armamento sacó las tropas de Irak sacó las tropas de Afganistán redujo el presupuesto del Pentágono y del Departamento de Defensa y luego digo ¿con quién me meto ahora? bueno pues se metió con Wall Street llevamos a cabo la mayor reforma financiera en la historia de Estados Unidos de la Gran Depresión entonces yo puedo dar 5 o 6 ejemplos más de lo que para mí significa valentía y voluntad política esto solo ocurre cuando hay valentía y voluntad política hace dos meses en París en el COP de París de las Naciones Unidas se llegó por primera vez a un acuerdo vinculante por primera vez donde 195 países firmaron un acuerdo por el cual se van a invertir 100.000 millones de dólares de transferencia de los países más avanzados a los emergentes en los próximos 10 años son más indicadores de que hemos dado un vuelco pero eso no significa en absoluto que hay un déficit como si es lo que si a lo mejor entendí la pregunta mal pensé que me estabas diciendo que hemos invertido tanto que no tenemos que preocuparnos del crecimiento no, no, no la pregunta realmente es que lo que se ha invertido o no es suficiente y queda muchísimo más por invertir o todavía hay muchas más variables que no son solo energía para hacer el crecimiento porque además entiendo que se ha involucrado en temas de energía de hace 20 años pero quería preguntarte es que realmente ¿qué otras variables que no son solo energías lo que hace que el calentamiento es tan grande? tienes razón respuesta sería sí a ambas cosas no hemos hecho suficiente y hay mucho más que hacer tiene todo que ver con el consumo tiene que ver con la eficiencia energética tiene que ver con la tecnología tiene que ver con incentivos o sea hoy sabemos la gente dice que el petróleo está barato pero verdaderamente o sea ni así ni así cuando está el petróleo ¿cómo está el barril hoy? ¿a 42? ¿40? ¿38? ¿38? pues ni siquiera a este precio hemos visto un descenso de las energías renovables porque la tecnología ha avanzado tanto y será el futuro entonces hay mucho más que hacer yo creo que los variables son numerosos y desde luego sobre todo sobre todo dos uno la preocupación de los ciudadanos que cada vez va más y cuando eso ocurre los políticos siguen esa es mi experiencia una y dos que cada vez invierten más dinero por parte del sector privado y por parte de la economía por consiguiente yo creo que vamos bien encaminados pero lejos 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 de donde deberíamos estar hola Juan ¿cómo estás? lo que tú dices de los ciudadanos preocupados y esperando que haya cambios en las cuestiones energéticas yo soy canaria como tú y estoy muy preocupada por el por el futuro energético de las islas y también por el medio ambiente ¿no? entonces quisiera saber tu opinión con respecto a la imposición de gasificadores en Canarias especialmente en Tenerife en este momento que es muy triste voy a ver si te voy a contestar sobre la recasificadora sí o no ahí no quiero entrar porque verdaderamente no conozco bien el tema lo que sí creo que vale la pena resaltar es una vez más creo que Canarias ha estado huérfana de líderes políticos valientes sin embargo han habido ejemplos ¿cuántos de ustedes saben que el hierro en Canarias es 100% renovables? cuando el loco del presidente del cabildo dijo que lo iba a hacer hace cuántos 8 o 9 años dijeron que estaba loco dijeron que era imposible dijeron que eso era suicidio económico que eso era una visión retrógrada ¿saben cómo lo hacen en el hierro? han llegado la isla una isla pequeña de energías renovables muy pocas alrededor de la costa energía eólica y energía solar cogen el agua del mar la impulsan por unas tuberías a un cráter volcánico que está impermeabilizado en lo alto de la isla todo el día subiendo agua y tienen una pila energética cuando el agua baja utilizan energía hidráulica 100% de la demanda energética de la isla ¿por qué no ser valiente y decir 100% de la energía del archipiélago canario debería ser renovable ¿por qué no apostar por un modelo turístico de Canarias que se basa en el turismo de calidad de las personas que están dispuestas a pagar mucho más por una experiencia por ir a un coche eléctrico por ver y saber que estoy contribuyendo con mi dinero al desarrollo de las energías renovables ¿por qué no invitar en Canarias a los grandes centros de innovación a los científicos a que vengan a probar y a experimentar sus tecnologías más punteras ¿por qué no decir ¿sabes qué? cualquier empresa en el mundo que sea capaz de generar electricidad de una fuente alternativa no tradicional a este precio y yo se la compro o sea sí se pueden hacer muchísimas cosas Canarias tiene Gran Canaria Tenerife es otro ejemplo tienen barrancos tienen una geografía muy accidentada totalmente llena de oportunidades para hacer micropresas las caídas del agua tenemos una de las mayores concentraciones de 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 la capacidad de la fotovoltaica en el mundo creo que Chile es el segundo país el primero y Canarias es el segundo en energía eólica en energía maremotriz en las olas en las mareas biocombustibles o sea ¿cuántos de ustedes no han ido a Lanzarote y han visto que en ciertas partes de la isla haciendo un sacando tierra a 12 14 centímetros de la superficie hay energía que te calienta las manos que te quema ¿por qué no apostar por tecnologías que sean rompedoras? que cambien el paradigma por completo para eso se requiere voluntad y valentía política que es lo que no he visto hasta ahora en Canarias ya lejos de si la decisión es una u otra esta o aquella tecnología cuando cambias el chip de las personas y cuando la gente sale a votar por líderes valientes tendremos un gran cambio en Canarias gracias buenas tardes Juan me parece muy interesante la conferencia mi nombre es Jorge Cortina yo creo que una de las claves como bien has dicho aparte de la innovación sobre todo es cuando el sector privado empiece a girar en bicicleta y cosa que ya ha hecho hace pocos días salió una información de que los hijos de los Rockefeller dicen que no van a invertir más en el sector del petróleo cuando los Rockefeller generan su fortuna en pasar petróleo en Estados Unidos ese es un síntoma muy significativo sobre todo tiene que ser el sector privado que toma la iniciativa mi pregunta es en relación con Estados Unidos después de la cumbre de París ¿cómo ves el bloqueo político que hay en los Tiguanes ya por el compromiso de Estados Unidos de adoptar las medidas que le llevan a cumplir con los compromisos de París? ¿cómo ves el bloqueo republicano y si como yo pienso el mercado la realidad del consumidor va a desbordar por completo el bloqueo político republicano? sí yo creo que hay muchísimo un juego en las elecciones presidenciales en noviembre de este año en Estados Unidos y no solamente para Estados Unidos sino me atrevería a decir que para el mundo entero y si tuviese que pensar en un sector muy estratégico de gran importancia iría el de las renovables y de la sostenibilidad o este modelo económico el actual panorama político entre los republicanos y demócratas desde luego es muy divertido pero también muy preocupante les comenté anteriormente que de los 17 candidatos ni uno solo creía en el cambio climático quedan dos ninguno de los dos cree en el cambio climático pero es que ninguno de los dos cree en el rol que debe jugar Estados Unidos en las instituciones multilaterales como las Naciones Unidas ninguno de los dos cree en el cambio climático ninguno de los dos cree en el libre comercio ninguno de los dos cree particularmente que la cumbre de París sea algo que Estados Unidos deba ratificar y usted sabe muy bien Jorge que necesitamos una ratificación del Congreso y del Senado mi gran esperanza es que una batalla entre Trump y Hillary Clinton o incluso Bernie Sanders sea también el inicio un nuevo debate sobre el futuro de Estados Unidos y el papel que debe jugar en el mundo el mundo tiene mucho que ganar si colabora y ratifica el tratado de París y mucho que perder si no lo hace y vivir en un mundo aislado hoy en el siglo XXI que es lo que quieren estos dos candidatos creo que como mínimo debería ser preocupante me preocupa a mí en lo particular que una victoria republicana puede ser lo hablábamos antes de velocidad y dirección puede ser un freno importante nunca nunca va a ser un cambio de dirección porque creo que al final no le puedes poner puertas al campo y la gente a medida que veamos estos grandes avances tecnológicos veremos un impulso imparable el ejemplo que te doy para finalizar es Al Gore Al Gore hablaba hace unos años ha sido un paralelo entre los superordenadores ustedes recordarán sobre todo los científicos aquí que hace 30 años había unos ordenadores que cabían en esta habitación no cabían en esta habitación eran grandes ineficientes caros y pocos y aparece una tecnología rompedora que es el ordenador personal que hace que el conocimiento humano se multiplique de forma exponencial en 30 a 40 años a raíz del desarrollo de la computadora y el desarrollo de internet hagan un paralelismo con la energía hoy que tenemos para generar electricidad grandes centrales que son caras ineficientes pocas y aparece una nueva tecnología que puede ser algo tan sencillo como una placa fotovoltaica y una batería que te permita acumular la energía como lo que está haciendo Tesla que la vas a lanzar al mercado el año que viene donde usted o yo podremos aislarnos de la red cuando mandamos llevamos energía a un pueblo en el interior de África estamos llevando conocimiento estamos llevando tecnología comunicación estamos llevando desarrollo y eso hará que la cantidad de personas que estén investigando y analizando se multiplique por millones por consiguiente yo soy más optimista que muchos ahora que es me parece que con esta fantástica reflexión vamos a tener que cerrar el turno de preguntas si queremos con el lado de la